Lo conozco bien, internacional belga, aquí vamos para amerizarles, para que se pasen un grato, grato momento, ya lo saben y lo saben bien. Este beautiful game, no hay otro, de azul al lilal, va de izquierda a derecha en su pantalla, al Shabab, al revés, todo de blanco. Milinkovic, Savic, al Sharani, otra vez el... ¡Penal, ahora sí! ¡Penal y otra vez! Híjole, me queda la duda, eh. Yagos, no protesta mucho, Yagos, creo que llega tarde. Creo que no estira el pie y es lo que... pero no reclama, eh. A ver, aquí vamos a ver. Ah, sí, 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 es bueno, sí, sí llega tarde. Llega tarde. Qué bien le mueve la pelota, ¿no? Pues, vamos a ver si Neymar lo intenta engañar. No tiene goles, Junior, todavía. Viene Neymar contra Kim Sung-jo. Pausa, tiro. ¡Neymar! ¡Se lo paró! ¡Se lo paró! ¡Lo aguantó bien Kim! Aparte del cambio de brazo, lo puso a media altura. Mira, y perdón, Empe, lo anticipaste porque es largo. Es largo el portero, eh. Mira. Aunque se lo tira no tan esquinado. No tan esquinado, es verdad. Pero por lo mismo que es largo, o sea, es complicado, eh, para el tirador. Por eso tienes que buscar, o engañarlo, o definir un lugar para pegarle fuerte. Mira, pero por lo largo que es, alcanza el brazo arriba, sí. Sí, sí, sí. El pie estaba, a ver, está tomándolo, alcance a ver. Carrasco avienta la lámina, pero el paso no había sido bueno. ¡Epa! No, 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 pero es una agresión, eh. Esa es una agresión, o sea, Carrasco. La carpeta amarilla. Carrasco, no, lo puede echar, eh. Nada más le va a dar amarilla al Boulaye, pero, honestamente, y estoy de acuerdo con la amarilla. Pero es una agresión. Claro. Es una agresión, no le puedes tirar un balonazo de esa manera. Para lo de Carrasco es impresentable, eh. Sí, casi se desmaya, ¿no? Sí, no, no, cualquiera diría que se va de aquí al hospital. Sí, sí, sí. Sí, pero si el árbitro la juzga como una agresión. Acá viene el centro, la tiene Neymar. Un poquito dividido el toque, fuera del lugar de Mitrovic. Fuera del lugar, vamos a ver si vale. Sí, no le cuentan. Gol de Rubén Neves, pero sí, está adelantado Mitrovic. Los aficionados dicen que la chequen. Aquí gana muy bien las espaldas el atacante y... Neymar, otra vez el pase muy comprometido. Clarísimo, fuera del lugar de Mitrovic. Buen centro de Neymar, cabezazo, golazo de Gullíbalé. Y llegó el gigante por el medio. Qué buen centro de Neymar y qué buen cabezazo del senegalés. Calidú con su primero de la temporada y por fin tenemos un gol. 1-0 arriba, Anilal. Sí, ahí ven el error, ¿no? Primero de Gustavo Cuellar, que le roban y de ahí sale el tiro de esquina, pero bien cobrado por Neymar. Mira, ahí vemos. Amaga que va a salir y decide mejor tirarse hacia atrás, mira, porque ve que no va a llegar. Yo creo que es más error de la marca, ¿eh? Más de este lado, trae a Michael. Toque en medio. Neymar, golazo. No, la puso de aquel lado para Mitrovic. Mitrovic, Mitrovic, Mitrovic. 2-0. Otra asistencia más para el junior. Parecía que Mitrovic lo fallaba, ¿eh? Buena tapada de Kim. Te viene, de ahí se desprende todo, ¿eh? Buen punto. Y luego, qué buena jugada de Neymar, ¿eh? Ahí está lo que dices tú. Claro, no la puedes retrasar así. Tanto. Y luego Vanegas la tira sin ver. Qué buen punto, Claudio. Y de ahí se viene el contragolpe, mira. Y luego también el mérito de la carrera que hacen, la jugada de Neymar. Ahí tenía para meterla, ¿no? Pero decide darse la Mitrovic. No se la esperaba Mitrovic, ¿eh? Y luego como que dijo, va a tirar Neymar. Va a querer hacer su gol, ¿eh? Y la reacción de Kim y después, bueno. Se acabó. Se acabó y es victoria para Alilal. El gol de Mitrovic. Su sexto fue el 2 a 0. El primero había sido... ... Gracias.